Yo bien, o sea, sintiendo como que esta semana ha sido una semana intensa, de como que todo el mundo tiene los ojos puestos en este proyecto y eso es importante, se agradece, se agradece a las distintas plataformas que hacen, se hacen eco de lo que aquí ocurre, porque es parte de la dinámica del entretenimiento y estamos honrados con eso. Y que bueno que algunos dan los créditos, otros no, bien por ellos, pero que bueno que de aquí se marca la pauta del entretenimiento y vamos a iniciar de inmediato con una noticia que ha llamado la atención de todo el país y es que en la operación Búho apresan al dueño de la máxima radio show. Sí, sí. Esta acción legal también involucra a otras seis personas. Gabriel Santana, además de su rol en la máxima, dirige una empresa en el ámbito musical y de entretenimiento llamada GSB, que anteriormente transmitió un programa matutino que recientemente salió del aire. Lo que ha traído con esta noticia es el futuro de la plataforma de la máxima, si sigue al aire, si ya con esta operación Búho y esta investigación, porque hasta que no se le expresa un dictamen final, él sigue siendo inocente porque está bajo investigación. Fue apresado, fue detenido, pero todavía no tiene un dictamen, esta información. ¿Qué ustedes piensan? ¿La máxima llega a su fin? No, bueno, mira, lo primero es que yo no, 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 no conozco a ese caballero, ese señor, entonces no tengo mucho que opinar, pero de que si va a seguir al aire, entiendo que por qué, por qué no? Porque hay muchísimos presos que estando presos, ellos mandan su cuarto, more, entonces la máxima lo que necesita es estar al día con los empleados, pagarle, pagar el espacio y ellos que sigan metiendo mano, porque total, él no es la cabeza en el sentido que él no está presente ahí. No es talento, ¿verdad? Él no es talento, él puede seguir mandando su dinero y el programa seguir igualito, es lo que entiendo yo. Ahora bien, Amelia, si congelan las cuentas, ¿de dónde va a salir ese dinerillo? A lo primero, escúchame, a lo primero yo entiendo que ellos van a meter mano, los muchachos, y van a decir, este es el momento de dar apoyo a él, y si son de verdad agradecidos, es el momento de ellos hacerle su tiempecito y seguir para allá, en lo que se investiga el caso. Oye, te acuerdo contigo. En lo que se investiga el caso, el buen agradecido es aquel que en los peores momentos no te da la espalda, entonces si alguien le coge la cuenta, que no tiene el deber de ellos, es una reunión y decir, bueno, vamos a meter mano en lo que él pueda resolver. Y yo entiendo que si una plataforma se mantiene de sus números. Hay unos rumores, números, vamos al canal de YouTube. Espérate, eso quería tocar, tú estás hablando como que no es una plataforma autosuficiente. Hace su dinero, supongo. Para hacer su dinero y mantenerse yo mismo. Vamos a ver. ¿Por qué lo necesitan a él cuando supone que una plataforma está pasada de dinero? Sí, pero yo he escuchado en algunos casos cuando tienen situaciones similares, así como le congelan las cuentas, le congelan los negocios, también se lo paralizan. Entonces hay que ver. Miren, aquí en el canal de YouTube, vamos a ver si es sostenible la máxima con lo que deja de views, porque no es un programa de radio. Así contable, Moisés. No, pero aquí vamos a profundizar la noticia, porque si vamos a decir lo mismo que todo el mundo, aquí nos diferenciamos por eso. Ah, no, pues si vamos a decir lo diferente de todo el mundo, se sabe que se mantenía eso y no era por los números. Ay. Que el tipo tenía eso por tenerlo. Porque él le dio para eso y tenía su cuarto para gastar en eso. Pero no es porque ellos se sostenían por la ganancia de los views, de todo eso. Vamos a ser honestos, no sé claro. Oye, hace un día 800 views, hace un día 800 views material, luego 14.000 views, otro material 24.000, otro tiene 1.900, otro tiene 2.300, 2.500, 7.000, 1.200. Pero velo en general, papi, porque velo en completo, tú tienes los números mensuales. ¿Cuánto hace? ¿3 millones? ¿2 millones? Es que ellos no salen en el top porque no llegan al millón de views. ¿Por qué más de lluvia me miras? Espérate, espérate, esto no es nada personal. No, 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 espérate, yo hice 2 millones y Matayubia me mira con una cara como rara. Luis, es una plataforma pequeña, tiene buenos talentos, tiene buen espacio. Pero no tienen una Amelia Alcántara allá. No, no, es que Amelia Alcántara no hay una. No, pero espérate, Amelia, espérate. No me hagas hablar, porque yo en la tarde estoy solo y hago 2.9, 3, a veces. Pero no lo hacía en este. No, porque este es nuevo. Ah, bueno, por el nuevo y todo, pero ahora que te estás dando los números. ¿O lo va a negar? No, no, pero yo no lo voy a negar. Allá no es que está... Allá está Carrobrito. Está Milly de Moya. Está... Milly de Corlova. No, pero espérate, hay un tema. Son muy buenos, todos los que están allá, hablando también de Carrobrito, que es la fajadora, que se ha fajado y se ha matado por ese espacio. Se ha tirado hacia el hombro. Como que es de ella, realmente. Eso hay que decirlo. Y por eso es que yo digo que no creo que se vaya a ir... ¿Cómo puedo decir? Que no se escuche muy feo. A pique. A pique el proyecto, porque yo sé que ella no lo va a permitir. Señores. Ella va a estar ahí, le va a decir, señores, vamos a meter mano y vamos a darle para allá. Oye, oye los números. Según Social Blade, no llega a 800 mil views. No llega. Entonces, ¿qué ha corrido de rumor en el medio? Atención. Supuestamente, como eso está bajo investigación, no quiero que me llame aquí al Ministerio Público, pero lo que se dice en la calle... No, no es mucho. No, yo sí voy a hablar porque es supuestamente el productor del espacio, que ya no es el productor, que ahora pasó a ser como talento, Miguel Alcántara, cobraba 100 mil pesos. Ya, ¿cuándo? 100 mil. Bueno, si él cobra 100 mil, Carobrito cobraba 200 mil pesos. Carobrito cobraba 160, supuestamente Carobrito cobraba 165 mil pesos. Señores, por eso es que le dije hace un ratico que él tenía o tiene ese proyecto por tenerlo como un hobby, pero no es que él está sacando ganancia a eso, porque el proyecto todavía no le está dando las ganancias. O sea, por eso es que digo un dinero... ¿Cuánto tú cobraba? Yo cobraba bien. Un 80, un 80. Yo cobraba bien. Un 80. 90, 90. No, 90. No, 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 no llevaba 90. 80, un 80. Está cerca, sí, era bien. 80, 80, ok. 80. Se dice que uno de los que mejor le paga es ese señor... Milly de Moya. Milly de Moya vamos a ponerle un 90. Ok. No, ella no cobra tanto. No, 80. Es amiguita de Caro, tú sabes que se manejan los números. 80, 90. ¿Quién mata ya? Michael Nova. Vamos a ponerle un 70. No, 25. ¿25? Señor, usted está metiéndole algo, que no hay nada personal. David Lirio. David Lirio todavía no está rankeado, un 30. Diablo, pero... No, no está rankeado. No, 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 no. Porque si cobra, hay un rango ahí entre todos. Si uno cobra 25, otro no va a cobrar. No, porque hay talento ahí que tú dices, vamos a ponerlo. Pero Milly de Moya 80 y David Lirio 30. Claro, porque Milly es amiguita de Caro. No, no, y... Ay, eso es amiguísimo. Espérate. Un segundo. Espérate. No tiene que ver con ese amigo, mira. Atención, Milly, no es nada contra ti. Milly tiene aquí la capacidad intelectual como talento para ganar 200 mil pesos. 30, Lirio. No, ella es muy inteligente. Está muy inteligente, pero... Pero eso no fue lo que dijiste. Pero hay que decir la verdad que tú sabes que, Caro, Obrito manejaba la nómina de la Máxima. No, Caro Obrito no manejaba la nómina de la Máxima. Es una equivocación. Óyeme. No me hagas hablar. Milly de Moya, al igual que Caro, fue la fundadora del programa. El programa empieza, Milly de Moya, Caro Obrito, One Day. No, no. Sí. Claro que sí, mi amor. Sí. Claro que sí. Milly de Moya está del principio, Lirio. Y de hecho, Milly creo que fue que se enfermó. Sí. Ahí es donde entran a la otra muchacha para que... A la otra, ok. Sí, 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 a la otra. Está bien. ¿Y qué? Porque te gusta mucho, escuchame. Déjame llamar a Milly. Entonces, después la dejan para afuera. Sí. Y dejaron a Vitaly. Dejaron a Vitaly porque Vitaly entonces comenzó a dar malos números. Ajá. Y ahí no se fue donde la dejaron a ella. Ya, para decir, no, creo que mencionarla. Ya lo dije. Bueno, eh... Y la pega tú mencionarla. Creo que esa chica, Vitaly, ella ganaba 120 mil pesos. Él... No, eso es mentira. Sí. No. El último sueldo creo que fue eso. Ah, no, pues ese es... El último sueldo. Ah, pero ese último sueldo fue ya por otra cosa. ¿Y cuál era esa cosa? Ay, bueno. Ay, pero yo no sé nada de tan profundo. Caro Brito llegó a decir en vivo, en espacios, que como que Vitaly ya tenía otro cierto tipo de negocio por atrás. No tiene su comercial y su cosa que le llegan por detrás. Pero miren, Moise, tú estás hablando de... O sea, eso es aquí. Yo no sé manejo nómina. Ahora, de mi empresa yo sí la manejo, pero vamos por 700 mil pesos. Calculando a lo loco, así. De staff allá también había como cuatro camarógrafos. Una persona que trabajaba audio, tres en edición. Ya tú sabes. Miguel que estaba allá como producción. Ese era su hobby. Y como dos productores más también. Aquí, David, estás en vivo en Fogartén Radio. Era su hobby o se puede llamar como lavado. No, no diga eso. Espérate, Amelia, no. No, estoy preguntando, perdón. No, 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 espérate. No, 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 déjame terminar de hablar. ¿Cómo estás? Dije, 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 dije. Voy a dar una pregunta. Es como hobby o se puede llamar... Yo no estoy afirmando nada. Estoy haciendo una pregunta que ustedes me responden. Ustedes no me responden. Y es una pregunta válida. Respóndenmelo. Respóndanme. Para mi hobby. Ah, pues ya. Eso fue una pregunta que yo hice. Aquí tenemos a un integrante de La Máxima. Lirio, aquí estamos. Estás en vivo en Fogartén. Saludos, chicos. Saludos a todo el equipo. Están haciendo un excelente trabajo. Felicidades para ustedes. Gracias, Mí. Te lo estamos dando a la para y estamos dándote contenido. Sí, la están aplicando. Mira, Lirio, quiero que me diga la verdad. Se han comunicado con ustedes para decirle de que ya La Máxima no continúa, de que por esta investigación van a cesar de grabar. ¿Qué ha pasado? No, no, realmente ya nosotros tuvimos una reunión, todo el equipo, junto con la directiva de La Máxima, porque al final y al cabo La Máxima es una empresa constituida, tiene su departamento de recursos humanos y todo. Y llegamos al acuerdo, nos reunimos, nos pasaron la información y determinamos que por el momento vamos a seguir trabajando, porque es un proceso que está pasando independientemente de todo lo que tiene que ver con La Máxima como tal. Al final y al cabo hay que esperar qué pasa, qué se determina bajo las investigaciones y todo eso, porque nosotros todavía no tenemos a la mano las informaciones. Esos seis meses es un proceso, yo no lo aguanto. Seis, por ejemplo, si el proceso Lirio dura seis meses, ustedes van a aguantar seis meses sin cobrar donde queda La Máxima, que es bien lejos. Bueno, lo que pasa es que tú lo ves desde ese punto de vista. Ahora, hay que ver en base a qué sustento está estructurada La Máxima, brother. O sea, tú estás asumiendo que La Máxima esté estructurada o que nos pagaban de ese tema que se está tocando hoy en la prensa, hoy que está involucrado el señor Gabriel, pero no, hay que ver en qué base se sustenta. Lirio, no, Mare, tú crees que de YouTube, con los videos que ustedes tienen ahí, que es público, ¿eso genera para pagar esa nómina tan abultada? Brother, mira, no nos vamos a hacerlo idiotas. Para nadie es un secreto que La Máxima es un proyecto que viene en crecimiento, que independientemente de que no tenga los números de YouTube todavía, que tienen otros programas, ha logrado crear una marca de que todo el mundo por el nombre sabe ya qué programa es La Máxima, y en base a eso es que se está trabajando para que la plataforma siga creciendo, siga creciendo. Pero sería una idiotez de mi parte yo decirte que si no estamos y que prácticamente un 100% y que pagando... Lirio, no hable de más. ...de lo que produce un programa de YouTube. Aquí hay muchísimos programas que están estables, están en el aire actualmente, que no se sustentan de lo que generan de YouTube. Y tú lo sabes, y Luis mí lo sabe. Pero dilo, ¿cuáles son? Bueno, yo hablo por los míos, los míos se manejan todo y se paga de aquí. El que brega con plataformas de YouTube, brother, y Luis ni lo sabe, uno con los números, uno se da cuenta más o menos, porque eso tiene muchísimas variables. Pero si tú no tienes un contenido exageradamente, vamos a poner un ejemplo, decírtelo de una forma más llana, que se coloquen mercados internacionales, que es donde están las mayores fuertes de ingresos, no se puede decir ni que se generan o se sustentan totalmente de YouTube. Hay mucho que... Ahora, Lirio, tú eres duro, María Andoide. No, no, no. Los duermes creen en la inversión del proyecto, invierten dinero en el proyecto y así sucesivamente. A ver, él está repitiendo lo que yo dije, que no se sustienen de lo que generan de lo VU. ¿Tú ganabas ahí un 30 mil pesos? ¿Más? No, en mi caso, en mi caso, yo tenía un suerdo normal, adquisitivo, asequible, porque... Más o menos de 30 mil pesos, mi pregunta. ¿Más de 30 mil o menos de 30 mil? No, lo que pago un programa normal, yo estaba cobrando ahí en la máxima un 35, yo no te voy a decir mentiras, yo siempre digo las cosas como son. Un 35. Yo trabajaba... Ok, y Yulai también, Yulai también un 35. No tengo conocimiento de la nómina de ninguno de los integrantes, ya que a mí nunca me he interesado de saber cuánto gana nadie. Yo sí me he enfocado en lo mío y realmente veo la máxima como un proyecto que tiene futuro, porque ha logrado crear... ¿Tú crees que algunos de los integrantes van a abandonar el barco ahora por esa investigación? ¿Y quién sería? Bueno, hasta ahora, nosotros hoy, si ustedes entran al canal de YouTube, se grabó un contenido. Ya hay más adelante. Vamos a ser claros, tal vez puede ser que algunos talentos le hagan ofertas, lo empiecen a llamar, porque, por ejemplo... Te está vendiendo. Ya a mí me llamaron de otros espacios. ¡Ah, bueno! Independientemente de todo, tú tienes que... Lidio, pero ahora que tú no debes aceptar oferta... ...de que venga de un lado a otro a los lados. Oíste, Lidio, ahora es donde tú no debes aceptar oferta, porque tú tienes que estar parado en 30. Si tú aceptas oferta, la empresa te ve mal parado ahora. No, en la reunión que se hizo en la empresa, Luis, ni yo lo dije, y me paré en 30, le dije, pueden contar conmigo, para lo que sea, y como sea. Claro, yo sé por qué lo dijiste. Yo sé por qué lo dijiste. Porque es en la mañana, no te va a interferir con cualquier otro oferta. En la mañana es horario, tú nadie... ¿Y quién graba esa hora? Exactamente. Por eso fue una de las... Exactamente. ...que yo entré a la máxima. Y Luis ni sabe que me conoce, y tenemos una relación personal, de que yo soy una persona sumamente leal, y son muy claras con los movimientos. Ejemplo, que puedo ser claro, espero Luis ni que no te cometiendo una indiscreción. En el momento que Luis ni arma ese proyecto de Fogarate, Luis ni tuvo una conversación conmigo, porque era un proyecto sumamente ambicioso. Luis ni tal vez conocía mi formación periodística, y lo que yo venía haciendo. Pero me chocaba con dos trabajos al mismo tiempo. Tú eres otro más. Yo le dije a Luis ni, en ese momento, yo le dije, más adelante podemos trabajar, porque yo siempre he dicho que me encantaría trabajar con Polio contigo. Ya, ya, Lirio está dando su currículum. Gracias. Gracias, Lirio. Gracias, gracias. Gracias por la llamada. Un día de esto te invitamos cuando faltemos aquí. Gracias. No, no, Moisés. No, no, no. Yo te acción más adelante. Saludo a todos y saludo a Luis. Gracias. Mira, pero está bueno el Lirio Radio Show de hoy. Pero una pregunta, Mata Lluvia. Ahora vamos con lo que es. Mata Lluvia. Sí, porque está muy callado. Sí, metete al medio. O sea, que un tema que tú quizás no vas a hablar. Que no debería de hablar. No, 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 porque son preguntas básicas. O sea, ya una empleomanía de 10 gente fuera de talentos. O sea, ya los talentos de una parte, el equipo técnico. Aproximadamente, sí, incluyendo. Dos camarógrafos, un editor, un control master. Hay un conceptualizador de redes. Señores, pero es que ese hombre tiene que tener también que. Otras empresas. Con padres, socios de otro negocio. En lo que estoy aquí, resuélveme y pa. Ustedes están. Yo no puedo. Porque ustedes están como con una fingidera. Como que de verdad, como que se acabó el mundo. No se acabó el mundo. Y ese proyecto va a ser igualito, mi amor. Yo lo dije. Porque es que él no estaba. Si tú me dices a mí que él era la cabeza, que él estaba frente a cámara, que él era que hablaba, que él era que daba contenido y todo ese tipo de cosas. Es otro tema. Simplemente estaba atrás y daba el dinero y ya que todo el mundo resuelva. Ana, tú que has emprendido proyectos, tu empresa. Digamos, ¿cuánto tiene la máxima al aire, Moise? ¿Un año, dos años? ¿Cómo un año y algo? No, más dos años y algo. ¿Con cuándo tú, tú abro un proyecto, tu empresa. Tú pensaste en cuántos meses de dinero, por si acaso, tenerlo ahí en fondo. ¿Un año de backup? Lo que pasa es que hay personas que ponen negocio y no tienen el backup. No tienen el sustento. No lo tienen. Yo invertí en mi tienda millones y millones y yo no tenía, yo me planifiqué para un sustento de cinco meses, como iba a trabajar dos o tres meses haciendo el proyecto y eso y tenía que pagar lo carlos y demás. Pero tú tienes una ventaja, tú tienes redes tuyas que la podías mover rápido. Pero no por un año, porque eso es mucho. Es lo que te digo cuando... Para una persona tener un sustento de un año es porque tiene dinero. Sí, sí. En verdad. De ese barco se van a lanzar muchos. Ahora te voy a decir una vaina. Los malagradecidos se van a lanzar, porque si ustedes son buenoagradecidos, este es el momento de darle al pollo por lo menos un tiempo. ¿Seis meses? Dale un tiempecito, porque en los momentos así que, señores, hay que se sabe quién es quién. Ahora te voy a decir una vaina. El tema es que tú trabajar seis meses. De gratis. Sin entrarte un peso donde tú pagas facturas. Pero, 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 pero pueden seguir ahí, pueden seguir ahí, pero trabajar en otras partes. Pero oye, no, Piri, mira, yo duré años en una emisora cuando arranqué gratis. Bueno, yo trabajé muchísimos años, mi amor, de gratis. Y en el aire, mi amor, yo no decía ni esta boca mía, mi amor. Yo respiraba en comerciales. Pero puede ser también que en ese proyecto hayan inversionistas. Respiraba en comerciales. Hayan inversionistas en el proyecto. ¿Ese es donde me ves? ¿Dónde me ves? ¿Dónde trabajamos? Claro. Yo, yo sé que esos muchachos son agradecidos. 160 mil pesos. Pero no seis meses, mi amor, sin pagar. Que te dejen de entrar a tu cuenta y que tú cuando vengas aquí a las cuentas y tú te vas verificando y suma y resta y no te den los números, a ti te pesa coger para donde graban la máxima. Moisés, si lo hace usted porque es mal agradecido. No. Eso no pesa. No. Usted aguanta. Pero ok, calcule el tiempo que tú tienes allá. Te han dado más beneficio. Los dueños de... Y si tú te pones y te han dado libertad de la plataforma y usted se pone, usted puede levantarla. Voy a decir algo que es cruel. Y yo soy muy agradecido. Todos mis jefes saben que yo soy de los empleados. Que yo no hago solamente lo que me toca. Yo pongo siempre el granito de arena extra. Siempre. Pero el empresario a la hora que va a votar a un empleado, todos no se ponen. Dicen, déjame ver por qué ese empleado ha sido leal. Eso, date. Sí. Es verdad. Es ojo. No saben quiénes que pagar casa, tienen hijos, para colegio. Le voy a hablar por mí. Cuando tú pides un aumento, no, 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 no hay aumento. Un permiso, no hay permiso. Entonces tú tienes que ser leal. Es verdad. Pero te voy a hablar por mí en mi versión de empleado en un momento. Tú sabes cómo yo me quedé en una emisora. Pegado en mi momento top, a mí me hicieron una oferta de otra emisora. ¿Y tú sabes por qué yo me quedé? Porque el dueño me dijo, no se vaya, quédese. Yo no te puedo pagar lo que te va a dar esa emisora, pero quédate. ¿Y tú sabes lo que hizo? Lo mismo que me iba a dar la emisora, me lo pagaron y me dieron libertad que a ellos yo pude hacer lo que yo quería y crecí. Gratitud. Gratitud. Una gente que te diga, no te vayas. En este caso es diferente porque se dio de manera natural. Pero la gratitud no se le da a todo el mundo. Pero el tú tener gratitud y ser agradecido no quiere decir que tú lo hagas esperando que el otro lo sea contigo. Cuando realmente tú eres agradecido, tú lo haces, aunque esa persona no lo sea contigo porque esa es tu naturalidad. Mira, Amelia se ve que de la gente que te trabaja tres años gratis, ahora en su etapa. Ahora en su etapa. Míralo. Eso era. De mí ni los pienses. De mí ni los pienses. O sea, no conmigo porque no te conozco ahora. Si no es que hay preso, Amelia. Él no lo quiera. Yo no lo libre. Ahora, un segundo, mira. Oye, yo tengo que ir de viaje, hacer un posgrado. No, no, no. Déjalo ni ahí. Coño, ya me he metido preso. No, no, déjalo ni tranquilo ahí, que no sigas pagando porque esta mañana cuando yo vi la noticia, yo trago en seco. Tú sabes que yo todavía trabajaba ya. No, porque yo todavía estoy esperando mi liquidación. Ah, bueno. ¿A ti no te pago liquidación? Yo todavía no me he liquidado y han pasado ya cuatro meses. No, tres meses y medio. Pero tú ya dos meses ya no te toca liquidación. Pero, ¿cuánto? Loco, yo duré nueve meses ya. Nueve meses te toca liquidación. Yo no te toca liquidación. ¿Y dónde está mi dinero? ¿Y dónde está mi dinero? ¿Y dónde está mi dinero? Pregunta que yo he hecho varias veces ya. Los guayes tienen que hacer el aire. ¿Dónde están mis cuayes? Diablo, no, es que ahora es un mal momento. Ahora no. Mira, ¿y no te dieron la liquidación? Hermana, y yo estoy cansado de escribirle a esa gente. Dájame ver. Mira, ¿tú crees que es mentira? No, y más ahora con la situación que tú tienes. No, ¿con qué situación? Ah, diablo. No, no, va a ser un percance. No, pero es que tú eres sutil, porque hasta los familiares, cuando tú lo despides de un trabajo, una vez se va para a ponerte tu... Mira, yo fui al Ministerio de Trabajo. Sí. Yo le llevé la... ¿Cómo se se destapa otra vaina? Yo llevé la carta, pan, llevo, explíquenme que... Está bien, me votaron, pero de mi cuarto. Me dicen, no, te vamos a dar un proceso, qué sé yo cuánto, espera una semana, dos semanas, escribo. La semana que viene ya, seguro. No es por azar. Pero eso yo creo que fue como por joder, porque no era porque no tenían... Eso es lo que yo digo. Tú eres muy... Estás muy desafortunado, inoportuno tu comentario en estos momentos. Ay, 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 ay. Porque tú estás viendo la situación que vive la máxima, de que está bajo investigación, arrestaron, detuvieron al señor Gabriel, y tú vienes a cobrar aquí en Radio Nacional. No, la verdad es que... Cobrar no, espérate, cobrarlo. Moisés, pero si no le pagan su dinero, no se lo pagaron. Y ellos fueron considerados con él. Y cobrar no, porque ya yo di ese dinero por perdido, yo ni siquiera estoy cobrando. Ese dinero hace tiempo que yo lo di por perdido. ¿Tú estás buscando sonido con eso? ¿Cuánto te tocaban, más o menos? ¿Tú calculaste? ¿Qué estás buscando sonido? Yo calculé, no, algunos eran como 140 mil, más o menos. ¿140? Ay, no, son malos. Oh, está bien. No, pero le caen bien a cualquiera. Atención a la gente de la máxima. Matayuda está pasando por un proceso muy fuerte. Mándale su chelito, por favor. Por favor, de posticha. No, 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 ya, ey. No lo necesito ya. Ay, claro. No lo quiero. Oigan esto, vamos a por el hipotético... ¿Cómo que no lo necesitas? ¿Lo cobramos el aprillo por ti? Yo, yo lo cobro. Y hay que ir a cumplir. ¿Dónde graba la máxima? En la zona oriental. Bien lejos. Por el hipódromo. Ok. Oigan esto. Y tú gastabas tanto de combustible diario. Oigan esto. Es sostenible para un talento invertir de su dinero para ir a un proyecto por ser leal a lo que ganó en un tiempo. Y si no puede. Y si esos talenticos que están ganando 35 mil pesos no le da, que ganaban 35 mil. Y están buscándose en otros proyectos la vida. Trabajando. Y no le da para poder ir a cumplir y llegar. ¿Son mal agradecidos? No, porque hay que ver las necesidades de cada quien. Entonces es muy fácil decir. Caro Brito, le nace, tiene que hacerlo, seguir hasta el final porque ya ganó mucho dinero de ahí. Pero quien ganó poco ahí y no tiene un poder adquisitivo fuerte. No, pero no puede ir cinco días, que vaya un día. Está bien. Y un día graban 10 contenidos en la semana y lo reparten. Yo pienso que este es el final de la máxima. No. Yo pienso que sí. ¿Tú entiendes que es el momento para tú decir eso? No, yo pienso que esta... Ya te lo digo como tú le reclamaste a Matayuvia sobre el cobro. No, mira lo que pasa, Ana. Es que yo soy objetivo. Ahora mismo no hay muchos detalles de la investigación. Si el Ministerio Público le da para intervenir ese proyecto y decir, porque todo es posible. Si yo le da para investigar todos los tentáculos de... No, espérate, espérate, porque tú estás hablando de tentáculos como que los talentos y los equipos están involucrados. No, el talento y el equipo... Eso está en un proceso inicial donde hay una investigación, Moisés. Ahora, decir que se va, incluso yo creo que es muy rápido. Eso no... Como dice Amelia, yo creo que ese proyecto, al contrario, ¿sabes lo que va a pasar? Ellos deben coger más fuerza y meterle más presión al contenido. Es que, ay, Dios mío. Yo no quiero hablar de más. Y creo que... Habla de... Habla. Oye, me... Ajá, habla tú. Al final. No, porque yo creo que detrás de eso pueden existir personas que al final adquieran el proyecto. Ah. No, yo no como lo hubieron acá. Porque hemos visto fuerzas colaterales a esa plataforma que prácticamente pudieran asumir eso y decir, bueno, en lo que se investiga eso con el señor Gabriel, pues yo asumo. Porque hemos visto, como tú sabes, ayudas. No, no, no te ayudas. Hay un proceso... Es que la mitad del equipo que está ahí trabaja en el edificio rojo y la otra mitad trabaja en los dueños del circo. Entonces, básicamente, no es como que mucha diferencia tampoco. Tampoco entiendo que los talentos tienen una oportunidad ahora de usar eso como un trampolín. ¿Por qué? Porque cuando pasa algo malo también, todo el mundo le pone los ojos arriba. Yo lo mando a cada uno a dejarlo irse. No, no, no. No trampolín de irse. Trampolín para la plataforma. Porque cuando pasan vainas malas así, todo el mundo le pone los ojos arriba. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer? Vamos a ver si el programa va a salir al aire hoy. Entonces, todo el mundo ahora mismo está hablando de ello. Y eso. Y tienen que aprovechar y dar el palo ahora. Bueno, yo soy de las personas que si el barco se está hundiendo, yo me quedo hasta el fin. Hasta el final. Ya cuando yo veo que la gomeda por ahí, pues me lanzo. Moría nada. Porque dime qué hacemos. Pero no me lanzo de principio. Es un mensaje. Para las personas inteligentes saben lo que yo quise decir. Mira, tú sabes, yo siendo empleado de la máxima. Ahí, en ese momento. Caro maneja su dinero. Que se asocie. Y que compre un porciento de ese proyecto. ¿Y qué tú quieres? ¿Que Caro pague la gomeda? No, 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 no. No. No, porque yo puedo comprar un proyecto. Fácil. Ok, Millie, tú eres mi amiga. Yo cobraba tanto. Los míos no van. Eso es mío. Eh, Lirio. Espérate. Espérate. Pero tú te estoy dando una visión. Atención, Caro. Si tú eres inteligente. Millie, tú te cobraba tanto. Manita, yo quiero seguir contigo. El proyecto ahora es mío. ¿80? Hay 30. Vamos a echar para adelante. Pero ven acá. Ah, bueno. Tú simplemente ves la visión del simple empleado que quiere que le paguen. Ella puede ver una oportunidad de asociación. Y de emprender. Y comprar 60 o el 70. Caro Brito, no tiene el tiempo que requiere dedicarle ese proyecto a nivel administrativo. Caro Brito es un talentazo. Pero ella nunca, o sea, yo nunca le he visto que ella se va a sentar. Ven, te vamos a firmar nómina. Ven, Millie, vamos a ir allí al Ministerio de Trabajo. Ven, no hay una de esas vainas. Pero ya que Luis ni está hablando, es que se asocié a él. Asociate tú, Leo. Tú le comprarías la máxima. No, primero, eso no se habla al aire. Eso se habla detrás. Y segundo, no lo están vendiendo. De tú comprar la máxima. No lo están vendiendo. Ok, de tú comprar la máxima. Pero el caso hipotético. De tú comprar la máxima, ¿tú dejarías todo tal cual o sacarías talentos de ahí? Es que si está funcionando, se deja igual. Y está funcionando. Yo estoy viendo que está funcionando. Bueno, se respondieron entonces. Oh, oh. Ay, no hay nunca. Pero ya, esperamos que este problema se resuelva, Moisés. Ay, sí. Ahora bien, es bueno poner la otra cara de la moneda. Porque aquí pudieran decir que estamos asegurando que este señor es culpable. Esto está bajo investigación y puede ser que en unas semanas... Por eso lo dijiste tú, yo lo acabo de decir. Mira, lo primero es que esté en investigación. Lo segundo es que si él paga lo que debe, sale. O sea, ¿qué? No fue que mató a una gente. Es por fraude. O es por... Eso es la... Dos mil quinientos millones son dos mil quinientos millones. ¿Es verdad? ¿Cuánto? Ah, Dios mío. Dos mil quinientos millones de pesos. Espérate, mira, hasta me pica por aquí. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos millones. Y tú diciendo que pague lo que debe. Tú hablo muy rápido y muy fácil. Pero esa es mi vida completa. Ah, no, pero espérense. Me echo para atrás. Son unos cuartos. Bueno, pues se hace un acuerdo de pago. También. Es válido. Un acuerdo de pago. La primera en irse de la máxima desde que deje de cobrar par de meses es caro grito.